Hola, nosotros somos Yudokas y estas son 5 cosas que no sabías del Judo. La primera es que el Judo es un arte marcial de origen japonés creado por el maestro Jigoro Kano en el año 1862. La segunda consiste en poder derribarme a mi oponente y que caiga completamente de espaldas para poder ganar el combate. La tercera cosa que no sabías del Judo, no solo peleamos arriba, también peleamos abajo, que se llama neguaza realizando llaves de brazo, inmovilización y estrangulaciones. La cuarta que no sabías es que nuestro traje se llama Yudoky y este puede pesar desde los 3 hasta los 6 kilos o más. La quinta cosa que no sabías es de que un combate dura 4 minutos, pero si ninguno de los dos ha ganado puede extenderse de 10, 20, 30 o hasta que uno de los dos pueda ganar. La quinta cosa que no sabías es de que un combate dura 4 minutos, pero si ninguno de los dos pueda ganar.